Yo quiero misericordia y no sacrificios, una de las frases más bellas que escuchamos en labios de Jesús y que tantos interpretan como que Dios lo que quiere es que seas feliz, no que sufras, así que olvídate de todas esas cosas que implican renuncias, disgustos, insabores, porque no, Dios lo que quiere es que seas completamente feliz y que disfrutes de la vida, la verdad. Bueno, hay que entender las cosas en su contexto. De hecho, Jesús no fue el primero en pronunciar esta frase. La encontramos primero por boca de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando los profetas denunciaban ese culto vacío, cuando iban los israelitas a ofrecer sacrificios de animales y con eso pretendían limpiar su conciencia, pero cuando salían, oprimían al huérfano, a la viuda, alteraban los precios, eran injustos con sus obreros, no les pagaban. ¿Cómo? Bien sentado sobre el prójimo, voy a sentirme tan a gusto porque tengo para ofrecerle sacrificios a Dios. Pues no, fíjate, Dios quiere misericordia y no sacrificios, refiriéndose a aquellos sacrificios de animales. Y Jesús retoma esta frase para hacerles ver a los fariseos lo equivocados que estaban. Esos fariseos que condenaban a Jesús porque se juntaba con gente condenada, con gente de mala reputación, de mal vivir, como aquel publicano Mateo, al que llamó como uno de sus discípulos y toda la bola de cómplices de pura calaña suya, con las que Jesús se sienta a comer. ¿Cómo es posible que un rabino como él se junte con gente pecadora? Eso era impensable en aquel tiempo, porque pensaban que si te juntas con ellos, entonces tú te contaminas. Prefirían ellos conservarse puros, impolutos y que con eso agradaban a Dios. Pero, ¿sabes? Con esto Jesús les está queriendo decir, Dios prefiere que te manches las manos por ir a rescatar a uno de esos hermanos tuyos que viven en el pecado, a que tú te sientas superior a ellos nada más porque no te juntas con ellos y porque no eres como ellos. Pues no. Jesús va y se mancha las manos, pero en realidad no se las mancha. Más bien, Él, al juntarse con ellos, los lava, los purifica de toda culpa, los redime, los saca de su situación. Por lo tanto, no usemos esta hermosa frase como una bandera para seguir pecando tranquilamente y creer que Dios no quiere sacrificios. No, no es que los quiere en el sentido de que quiere vernos sufrir, sino de que Él quiere misericordia. Pero, ¿sabes? Tantas veces la misericordia implica sacrificios. Nosotros entendemos el sacrificio como algo que cuesta, algo que es difícil. Una vida sacrificada, pues es una vida difícil, una vida con incomodidades. Hacer un sacrificio significa renunciar a algo legítimo que te gusta mucho, como cuando en la cuaresma voy a hacer el sacrificio de no tomar refresco o de no comer pan. Bueno, en ese sentido le damos a la palabra sacrificio. Y en ese sentido, la misericordia cristiana implica muchos sacrificios. O dime, si eres una persona acostumbrada a la comodidad, a la pulcritud, a comer bien, a vestirte bien y a no tener inconvenientes, ¿no es un sacrificio para ti ir de apostolado, ir a una misión entre gente pobre y tener que ensuciarte los zapatos, tener que aguantar el calor, aguantar los bichos que hay por todas partes, aguantar los olores que puede haber en un hospital, en el cuarto de un ancianito enfermo, quizá te repugna lavar baños, no se diga cambiar el pañal de un enfermo o de una persona adulta mayor, o tener que cuidarlos, tener que bañarlos, tener que comer lo que ellos comen, su sopita de pasta, así, sin esas cosas que tanto te gustan, ¿verdad? Pues eso implica sacrificios cuando ejercemos la misericordia. Piensa, en la madre Teresa de Calcuta, lo que ella hacía, una vez una dama de la realeza dijo, ¡Ay madre, lo que usted está haciendo yo no lo haría ni por un millón de dólares! Y ella responde, pues efectivamente yo por un millón de dólares no lo haría, yo lo hago por amor. Solo por misericordia se pueden tolerar esos sacrificios, y la misericordia requiere sacrificios. ¿Cómo en qué más? ¿Qué otro acto de misericordia? El perdón. Necesitamos hacer un sacrificio muy grande, sobre todo quienes somos muy orgullosos, para darle un golpe a nuestro grandísimo ego, y atrevernos a pedir disculpas, para aceptar las disculpas de quien nos ofendió, y lo que queremos es romperle la cara. Ahí se necesita una gran dosis de sacrificio. Sacrificio de dejarte importunar, de dejarte interrumpir, cuando quizás estás en tu tiempo libre, cuando estás descansando, cuando tú ya tenías otros planes, pero se necesita de ti. Ay, pues a veces sin tanto gusto, pero cuando lo haces, es un sacrificio que es un verdadero acto de misericordia. Es muy fácil nada más señalar, condenar, decir que están mal. Ah, pero sacrificio se requiere para escuchar, para comprender, para buscar al que está alejado, para corregir, aunque caigas bordo, para acompañar el proceso. Eso requiere sacrificios, porque, ay, qué fácil es nomás decir que mal están. Pero a ver, ¿eso es un acto de misericordia? O el ayudarlos a salir de su situación. Un sacrificio es aceptar estar con gente que quizás no es de tu total agrado. Por ejemplo, trabajar con drogadictos, trabajar con gente pobre, trabajar con jóvenes. Hay quienes no soportan a los jóvenes porque no son precisamente fáciles, porque no son de los que te hagan caso a la primera, porque el trabajo con ellos puede ser algo ingrato y difícil. Ahí se necesita un gran sacrificio para hacer no siempre lo que te agrada, sino lo que se necesita. Sacrificio para escuchar, aunque sientas que puedes aprovechar más el tiempo en otra cosa. Sacrificios para dejar que el otro gane una discusión, aunque tú pienses tener razón o aunque tú querías hacer otra cosa. Dime, ¿en qué acto de misericordia no se necesitará cierta dosis de sacrificio? Así que, no uses esta hermosa frase de Jesús como bandera para no hacer esos sacrificios que implica la caridad cristiana. Porque mucho se dice que si no lo haces con gusto, entonces no vale. No, no te creas tanto eso. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.